Hola a todos, soy IndaFace y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno en este caso un vídeo de cómo desbloquear un trofeo en Battlefield 3, pues seguramente muchos de vosotros ya lo tendréis, pero bueno yo lo descubrí hace poco. El trofeo se llama como un jefe, like a boss en inglés y bueno simplemente lo que tienes que hacer es venir en este mapa en el de Wake Island, coger esta excavadora e intentar atropellar a alguien y así desbloquearse el trofeo. Bueno, nada más, espero que os guste el vídeo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¿Dónde salen esta gente? ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo he hecho! ¡Lo he atropellado! Toma ahí ese trofeo ¡Lo he he! ¡Pre错, gente! ¡Like a boss! ¡Like a boss! ¡Oh, Gracias por ver el video.